Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Confirmada la unidad latinoamericana y caribeña. Primera parte, sin duda alguna y eso es de alegrarnos que en la reciente reunión en la Ciudad de México de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su calidad de presidente pro-témpore de la organización, se confirmó, se ratificó, se amplió y se consolidó la unidad del subcontinente, no obstante la diversidad de posturas y de los Estados miembros. En sus conclusiones, titulada Declaración Ciudad de México, se afirma que será consciente de la importancia que tiene este mecanismo de concertación, unidad y diálogo político que incluye a todos los países de la región sobre la base de los laces históricos, los principios y valores compartidos de muchos pueblos, la confianza recíproca entre nuestros gobiernos, el respeto a las diferencias, la necesidad de afrontar los retos comunes y avanzar en la unidad en la diversidad a partir del consenso regional, se reunió este 18 de septiembre de 2021. Y lo trascendente, resalta su reiterado compromiso con la unidad de integración política, económica, social y cultural, y la decisión de continuar trabajando conjuntamente para hacer frente a la crisis sanitaria, social, económica y ambiental, ocasionada por la pandemia del COVID-19, el cambio climático con sus desastres naturales y la degradación de la biodiversidad del planeta, entre otros. Por lo tanto, decidió continuar colaborando por el bienestar de nuestros pueblos, al destacar los acuerdos y principios consagrados y plasmados en el acervo y patrimonio histórico de la comunidad, que se encuentra construido por las declaraciones políticas, las declaraciones especiales, la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, los comunicados especiales, los planes de acción adoptados por las anteriores cumbres de la CELAC, los procedimientos para el funcionamiento orgánico de la comunidad y las decisiones aprobadas en el Grupo de Río y en la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre integración y desarrollo, incluida la Cumbre Funcional de Caracas celebrada los días 2 y 3 de diciembre de 2011, y la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe realizada en Cancún, México, el 23 de febrero de 2010. En ese contexto, reiteró su compromiso con la construcción de un orden internacional más justo, inclusivo, equitativo y armónico, basado en el respeto al derecho internacional y en los principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos, la igualdad soberana de los Estados, la solución pacífica de controversias, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a la integridad territorial y la no intervención en los asuntos internos de los Estados. Asimismo, reafirma su compromiso con la defensa de la soberanía y del derecho de todo Estado a construir su propio sistema político, libre de amenazas, agresiones y medidas coercitivas unilaterales en un ambiente de paz, estabilidad, justicia, democracia y respeto de los derechos humanos. En seguimiento de esos ideales, reafirmó que el proceso histórico de consolidación, preservación y el ejercicio pleno de la democracia en nuestra región es irreversible, no admite interrupciones ni retrocesos y seguirá estando marcado por el respeto a los valores esenciales de la democracia, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado derecho y el respeto a las facultades constitucionales de los distintos poderes del Estado y el diálogo constructivo entre los mismos, la celebración de elecciones libres, periódicas, transparentes, informadas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, la participación ciudadana, la justicia social y la igualdad, la lucha contra la corrupción, así como el respeto a todas las libertades públicas reconocidas en los instrumentos internacionales. Reiteró su compromiso con la promoción, la protección y el respeto a los derechos humanos sin discriminación alguna como uno de los elementos para sostener la vida democrática de nuestras sanciones. Principios básicos para la convivencia anhelada en un proceso cierto y seguro. Continuará hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave.